Y tú la ves, ¿cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Tua la sandunca en ese bombo te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Check it, 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 check it. ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez. Check it, check it, check it, check it, check it. ¿Y tú vas a ver cómo haces lo suyo? ¿Tú vas a ver? Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y sale enferma, por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean sin caldury cuando le rozé el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Y no me llaman Y no me llaman Muy bien